Hace más de dos mil años, nuestros antepasados que vivieron en las Américas recibieron las señales de que el Mesías, Jesucristo, vendría al mundo. Uno de los profetas del Nuevo Mundo, Samuel Lamanita, profetizó del nacimiento de Jesucristo a su pueblo. He aquí, os doy una señal, porque han de pasar cinco años más, y aquí viene el Hijo de Dios para redimir a todos los que crean en su nombre. Y aquí esto os daré por señal al tiempo de su venida, porque he aquí habrá grandes luces en el cielo, y aquí aparecerá una estrella nueva, tal como nunca habéis visto, y esto también os será por señal. Desde Aburú a los amos, y al pueblo declaró, en un lugar muy lejos de aquí, nacerá el Hijo de Dios. Aquellas personas que creyeron en las palabras de Samuel, se arrepintieron y fueron bautizadas. Al término del período de cinco años, en la noche antes del nacimiento de Jesucristo, el Señor le habló a Nefi, el nieto de Elamán, en respuesta a su ferviente oración. He aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo, para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Y aconteció que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, tal como fueron dichas. Y aconteció que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. Pele, fue el brinco de Fene, donde Jesús nació, al cuerpo de Cristo Samuel, y el ángel no alucinó. Hosanna, Hosanna, celebra hoy su fe, la tierra bendecida es, Padre Silvianne. Y aconteció que se cumplieron los días en que María había de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Jesús en pesebre. Sin ninguna nación, su tierna cabeza, en él no durmió. Los astros brillando, prestaban su luz al niño dormido pequeño Jesús. Sol. Sus tiempos. Os begitu esclamado, y él descekó. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!